Muchas gracias, ya estamos. Bueno, vamos a hacer la Jime Express y hoy te digo, me siento... Yo me imagino. Yo me imagino. Sí, porque después no alcanza el tiempo. Vamos a hacer una... Miren, les vamos a mostrar lo que vamos a hacer para que la gente entienda. Vamos a hacer estas pepas de chocolate. Les pusimos besos de chocolate. Me encanta. Doli ya está acá, al final de la receta yo me puse el guante. Vos arrancá, arrancá. Vos te lavaste la mano. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la manteca, ponemos la manteca. Manteca, ¿cuánto? 10 gramos de manteca. Acá no pregunte, Juana. ¿Pomada? Sí, sí, pomada. No pregunte si vas con azúcar vacado ni nada. No quiere que pregunte, no pregunto nada. A ti con eso, si querés, a mí me da. Perfecto, muy bien, Doli. Muy bien, Doli, le digo yo. Muy bien, Doli. Muy bien, Doli. Bueno, seguir a Doli. ¿Querés ir a la mesa, Jime? Yo me quedo con Doli acá. Entonces tenemos 100 de manteca, 100 de azúcar. Le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Es importante, mirá la esencia, es un chorro. Un chorrito, sí, un chorro. Es importante que esté tipo pomadita para que sea... Brandita, exactamente, porque necesitamos que esto se haga como una crema. Le vamos a agregar a esto un huevito a cada una. Ahí va, sí. Ponle huevito a Doli, está todo bien, yo me lo pongo sola. A ver, póstelo, sí. Es que a vos te... Uy, se te fue una cáscara. Bueno, después me abandonaste. Perfecto, ahí está. Le vamos a agregar a esto cacao. Tenemos acá tres cucharadas de cacao. Yo no sé cómo te vas a sacar eso, pero no importa. Te está apurando, te está apurando, Juana. No dejes que te apure. No dejes que... Pará, primero el huevo con la manteca se tiene que integrar. Perfecto, perfecto. Ah, bien, perfecto. Ahí va. Muy bien lo que dice Doli. Y a ver, tamiz no tenemos. Tamiz no estaríamos teniendo, Doli. No tenemos, bueno, dale, vamos con el cacao. No tiramos cosas que no hay. Pero el cacao hay que tamizarlo, así como la harina también, habría que tamizarla. Sí, sí, todo junto habría que ponerlo, ¿viste? Pa, qué sé yo. ¿Harina y cacao junto? Todo junto. Si Doli lo dice. Es una antigüedad, pero viste, no. Pero es verdad porque tiene, sobre todo el cacao tiene pelotitas, que a veces que volar un lado se hace. Pero mirá, ya salió. Ya está, mirá, perfecto. Y le vamos a agregar a esto 200 gramos. No, pero a Doli le quedó mucho mejor que a mí. Ay, uy. Es que Juana, Juana es que... Es que Jimena me odia. Dale, vamos. Bueno, mirá. Este batidor es como muy difícil. Es muy difícil. Y acá le vamos a agregar. Doli me quiere, Doli me cuida. Jimena me quiere mandar al... Bien, Doli, bien. Pará, yo te voy a... Porque ella tiene puesta una túnica de Marruecos, chicos. No se puede llenar de mate. Yo sigo acá con esta porque vos ayudala porque ella no puede sola. No, 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 pará. No puede sola. ¿Qué pensás que soy qué? Ya sabemos que no puede sola, Juana. Le vamos a agregar estos 200 gramos de harina 4-0 siempre para pastelería. ¿No, Doli? Sí. Muy bien. Yo digo, ¿no? Y le vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear, que debe estar acá. Mirá. Le voy a poner un poquitito a Juana. Acá, a la harina, a la harina. A la harina, perfecto, a la harina. Pero a la harina no le echamos acá. Ah, falta. Sí, ahí está. A la harina, muy bien. Le dieron la harina, el detalle, el polvo hornear, a la hornear, a la harina. Exactamente. Y de ahí a la preparación, ¿eh? Y como es una masa de manteca, ¿qué pasa, Doli, con las masas de manteca? Hay que ponerlas a enfriar. Doli se fue a lavar. Doli, no laves, ¿eh? Doli, no nos laves. Yo tengo las manos limpias, ¿eh? Muy bien. Porque me lavé. Me voy a lavar acá porque tienen una pileta maravillosa. No, no, no. Doli está limpiendo. Acomoda la mesada porque vos sos muy desastrosa, Juana. Mirá, estás tirando todo para todos. No, no, no. Esas dos bocinas. Doli, limpiales porque no puedes. Bueno, puede. A ver, Juana. Sí. Bueno, ahora voy yo. ¿Qué pasa con las masas de manteca, Doli? Hay que poner, agregarle todo a la harina. ¿Estaba medida? Sí, estaba medida. ¿Estaba medida, no? No. Estaba medida, ¿no? Con las masas de manteca, se te cayó todo el azúcar a vos. No hay que amasarlas mucho. Limpiame, Juana, por favor. Soy Juanita. Sí, bien. Eso es lo que tenía que decir. Bien. No hay que amasarlas mucho. Bien, gracias, Doli. Repetilo, Juana. No hay que amasarlas mucho. ¿Por qué? Porque uno le da calor a la masa y absorbe más cantidad de harina. Entonces hay que unirlas nada más. Ahí está. Yo ya la tengo lista. Así que acá ellas dos, no sé. Pero miren, ahí. Las vamos a unir. Lo que es saber, ¿eh? Lo que es saber, ¿no? Lo que es saber. Ahí está. Hay que saber tomarse el tiempo. Sí. Hay que saber... Es que acá no hay tiempo. La televisión es tirana, chicas. No, es tirana. No saben. Miren. Yo ya la tengo lista. Ellas cocinan y yo bailo. Bien. Uy, Doli sin guantes, Dios. Pero Doli tiene las manos limpias. Me acabo de lavar las manos. Bien, bien, no. Pero yo me tu mano. Mientras ellas cocinan, les quiero recordar que al fin del programa tenemos el musical de Patricia Sosa, que viene a cantar acá la Sosa para todos, ¿eh? Bueno, miren, choricitos, una vez que... Mirá qué lindos choricitos que estés acá. Mirá qué divinos. Vení, ayúdame acá. Mirá, vení a Doli. Ayúdala, Doli, por favor. ¿Pero qué hago? ¿Ayúdala? ¿A mí no me ayudas? A mí, ayúdala, Doli. Ahí está. Choricitos. Vamos a hacer... Vamos a hacer como si fuera gnocchis. Gnocchis. ¿Vieron cuando hacen gnocchis que hacemos como unos choricitos? Juana, meteré que le tenemos que ganar. Ojo, Juana, no digas nada de lo que parece esto. Ojo con lo que parece esto. ¿Qué? No, no escuché. ¿Qué dijo? Doli no escuché. Te pegamos a ganar. No creo. Danos un cuchillo. Vamos, vamos. Cuchillo. 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 No creo, no creo que el chancho chifle. Miren, miren, miren. Se picó, se picó, se picó. ¡Esa! ¡Eh, eh, eh! ¡Mueva! ¡Mueva, Doli, mueva! ¡Mueva, Doli, mueva! ¡Eso! ¡Vamos, Doli! ¡Esa es la cocina de Kime! Ahí está, mirá. Vamos a hacer como cilindritos y le vamos a colocar el dedo en el centro. ¿Ven? Si ustedes quisieran ponerle, por ejemplo, una mermelada, un dulce de leche, ¿qué otra cosa le podemos poner en el medio, Doli? ¿Qué decís? ¿Qué puede ir en el medio? Membrillo, chocolate, un quilo. Un quinoto. Un quinoto, un... ¿Un dátil? No sé. Un dátil, una mermelada de cigüelas. Un dulce de leche de repostero. Yo quiero hacerla de pera con la banda que tiene Doli en el libro. Bueno, hacele, hacele, traela. La florzita. Para el prostre de la semana que viene. Si esto le vamos a poner chocolate, la vamos a cocinar con el agujerito solo, solo agujerito. No le vamos a poner nada porque una vez que están cocidas, recién en ese momento le vamos a poner el chocolate derretido. O, por ejemplo, puede ser pasta de avellanas que no va al horno. O sea, que directamente se van a secar. Acá, mirá. Rellenar acá. Chicas, perdónenme, pero la verdad las veo lentas. Perdónenme que estoy... ¿Qué? Acá tenés modos. ¡Ay! Me saqué. ¡Qué reflejo! La veo lerda, chicas. Ahora que terminó de cortar y ya... ¡Ja, ja, 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 ja! Pero por el amor de Dios, chicas. Ay, lo corté chiquito. Ay, la estoy haciendo... Perdón, pero, Doli... Es que yo te vi que tenías dos y pensé que era para mí. No sabía que había acá. Perdón, no lo vi. Es que una era para vos, pero... ¿Para vos? Sí, para Juana no. No, le estamos poniendo esto. Yo, en realidad, las cociné y les puse a las sequitas el chocolate para que se seque. Pero si quieren, pueden ir al horno con la pastora. Ah, porque Doli lo hizo, entonces se puede. Porque Doli lo hizo, se puede. No, pero si le pones un dulce tipo de membrillo, tendría que ir al horno. Al horno, el crudo, exactamente. Mirá, hicimos la placa entera, Juana. ¡Bien! La verdad, las veo bien. No sé. A mí también, yo también me veo bien. Me encanta. ¿Qué te pasa? Tuviste una ayuda de lujo. ¿Qué? Voy a tener que tirarla. Es mi vida, tesoro, este momento. Mientras nosotros nos limpiamos la mesada. Pará, pará. Dolly, se puso. Pará, que tenemos que hacer... Vení, Dolly, no te laves las manos. Vení, que hacemos una selfie. Bueno, mientras... Ahí, con Dolly cocinando. ¿Quién ganó? Yo. Mamita. Nosotras. Nosotras ganamos. Gracias. Adiós. Ay berry. thoseky.